Amigos de Contacto Directo, bienvenidos a este, el espacio de todos nuestros televidentes, quienes se convierten en nuestros protagonistas a través de nuestro canal Regional Telecafé todos los domingos a las 6 y 30. Vamos a empezar por resaltar una hermosa etapa de la vida, que cuando estamos jóvenes la vemos muy bonita, pero que seguramente cuando lleguemos a ella, pues vamos a querer que nos presten más atención, porque realmente los adultos mayores merecen más atención, que los consientan, que los mimen, que mejoren su calidad de vida. Y es así como hoy queremos resaltar esta hermosa edad. Un abuelo es un amigo, un buen consejo, la más tierna caricia y el más dulce beso. Mieranos encargado de hacernos dormir en las noches con sus prietas y vivencias de nunca olvidar. Son quienes con un fuerte abrazo calman el dolor que sosega nuestro cuerpo, son el brillo de la oscuridad, son nuestros confidentes fiel. Tristemente muchos abuelos no cuentan con el mismo amor, con el mismo cariño, con la misma comprensión. Sus nietos se olvidan de esos grandes amigos alcahuetes que con una linda sonrisa, calmaban las más turbias aguas que hacían recorrer nuestros días. Pero en el municipio industrial una gran sorpresa dejó perplejos a todos los abuelitos, un sueño que se había convertido en una realidad. Este bus, que cuenta con todas las condiciones requeridas para sacar a pasear a estos ancianos, estremeció sus vidas y con una gran sonrisa exaltaban su felicidad. Este era un propósito que desde el comienzo de la administración del alcalde Diego Ramos tenía en mente y que hoy ya es toda una realidad. Por fin, después de, yo diría, no sé, 10 años atrás, se hablaba muy bonito de la compra de un transporte para los adultos mayores del municipio. Pero bueno, todo tiene su principio, todo tiene su fin. Hoy le estamos cumpliendo a nuestros adultos mayores. La importancia de este transporte, para ellos, totalmente, para ellos. Aquí no se podrá montar ningún joven, a excepción del día de hoy, pues, que estamos haciendo la inauguración. Vemos personas aquí muy jóvenes. Ya yo estoy también de la tercera edad, pero bueno. De todas maneras, es decirles, les estamos cumpliendo con todos esos requisitos técnicos que exigía la compra de este vehículo. Esto es un sueño que se les cumplió a todos los abuelos del municipio industrial. Feliz porque por fin se les cumplió ese gran sueño a ellos. Es algo que se venía anhelando hace mucho tiempo, pero bueno, por falta de recursos, porque es un bus bastante costoso, bastante cómodo, pero no. Hoy, hoy es realidad para todos estos adultos mayores este bus y que esperamos que lo disfruten, que paseen mucho. Además, que los debemos de consentir mucho porque en algún momento de la vida ellos fueron nuestros profesores, nuestros mandatarios, nuestros empresarios, todas aquellas personas que hicieron que este municipio creciera. Entonces, a ellos los debemos de consentir y hoy los estamos consentiendo con este gran bus, donde está adaptado hasta para los incapacitados, entonces para esa persona que no le queda fácil mover, que está en su silla de ruedas, está adaptada para todas estas personas con esta discapacidad. Entonces, están felices y yo también estoy feliz porque es darle una alegría a estos adultos mayores de nuestro municipio. Con esfuerzo, dedicación y mucho trabajo se le cumplió a todas estas personas que con una linda sonrisa dan el gracias. Para nosotros es grato poder entregar, es un mote de orgullo poder entregarles este maravilloso medio de transporte a los adultos mayores. Máxime, cuando este medio de transporte va a permitir generar bienestar y calidad para los adultos mayores de nuestro municipio. Ahora sí, los abuelos del municipio podrán recorrer las vías de Colombia y con un gran paseo hacia la inmensidad del mar. Va a prestar el servicio de trasladarlos de la comuna, del barrio hacia el Centro Vida y del Centro Vida para que vayan a rezar a Abuga, para que vayan a Termales, para que vayan a conocer todos nuestros adultos mayores que no conocen el mar. Que vayan a Santa Marta, que vayan a Cartagena, que vayan todos, dos veces por año lo vamos a utilizar para eso. En junio mandamos unos adultos mayores y en diciembre mandamos otros adultos. O sea que dentro de un mes, mes y medio o dos meses, estamos enviando la primera delegación que va a ir a estrenar este bus a la costa. Y como si fuera un juego de niños, ninguno quería perderse esta gran sorpresa. Este es un pueblo que lucha por la felicidad de los demás.